bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es un nuevo comienzo un nuevo inicio en star wars jedi fallen order así es amigos estamos comenzando este nuevo juegazo que acaba de salir bueno salió en el mes de abril star wars es una franquicia pues super grande de lucas film este es su último la última entrega de videojuegos este está basado más o menos después de que se ejecutó la orden 66 se acuerdan cuando empiezan las guerras de los clones tomamos el rol de cal cal esperme carl kestis si no estoy mal no tomamos el nombre de cal que este sin el cual pues él va a pasar una serie de pruebas en el transcurso de esta aventura para poder dar y formar la nueva orden o levantar a los jedi es lo que se busca con este cal no entonces ambientados en esa en esa trama les voy a dejar ahorita vamos a iniciar con este fantástico juego vamos a ver a estar bueno este es el modo de modo historia caballero lleve vamos a darle maestro jedi y espacio ahí estamos vamos a darle ahí para continuar con star wars jedi fallen order no todo bien al momento va todo bien qué qué y tremenda naves son son destructores esos y 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 Escucha, no quiero alterar tu ritmo, Cal Pero el jefe quiere hablarte Ah, esto es Cal, ¿ah? El jefe quiere hablarte Quizás sea algo bueno Aquí está, jefe ¿Un androide? Hay una falla en la línea 10A Transbordador con problemas Necesito que dos operarios suban a fijar los cables No es una maniobra fácil La verdad es que no O sea, trabajo para un androide Androide capataz A trabajar me dice todavía el cabronazo A ver, aquí ya los manejo yo Vamos a ver cómo se ve Está bien Vamos a ver Cómo comienza esta aventura aquí Salta ahí La guerra de los drones fue feroz Ok Ahí va No te preocupes Salta Estos son como para conocer los controles Me imagino Estas herramientas no aguantarán todo el turno ¡Aquí arriba! A ver Ahí tengo que saltar Después de ti, hijo Después de ti, hijo me dice el astro, voy este Está en el mero auge Traca Desbuesadero de naves Desbuesadero de naves Desbuesadero de naves Años Desbaratarla Sería buen dinero Desbaratarla Bien, vámonos Ok Entonces Este es un desbuesadero de naves Ahí está otra grandota Ok, aquí ya vuelvo a tener yo el control Dale Cuida ahí, cuida ahí, cuida ahí Hijos de su fin Ya me desbarataron No me digas Improvisaré, dice A ver Aquí Ok Vamos bien, cuidado con el androide este No eres basura aprobada Basura, pero no aprobada No eres basura aprobada, me dice el robotín este Aquí A ver, salta aquí Tienes que balancear, sí, 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 sí Salta Bien, buenísimo A ver De por aquí Eh, no sé qué me estás diciendo Tranquilo Pasaba por aquí Sí, nomás por aquí Eh, salta y presiona para subir Ahí Oye, date prisa Vamos a terminar antes de lo previsto Ya puedo saborear los créditos Esto será una noche alocada Terminemos con esto Aquí Ah, bueno Vale, ahí Salta Bien, bien, bien Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Para arriba Bien Prudente, Carl Gusto en verte Tú también No vayas a matarte No Esa es la idea Dale ahí Pasa Por aquí Dale Pasa Ahí Permiso Suena a ratas carroñeras Qué miedo Solo paso por aquí, chicos No es necesario que salgan a saludar esta vez Esta vez Vamos bien, ¿ah? Vamos La ambientación ahorita va bien Ah, no, tengo que subir Sube Bien ahí Vengo para acá Ahora subes Bien, ¿ah? Allá está Kelvin Te veo en los acoplamientos Tú pasa para allá Z para soltarte Uy Ah, bueno No lo había dicho Pues creo que estos Capítulos Me van a ser Eh Wow Sí Eh Van a ser ininterrumpidos ¿Cómo así? O sea Va a haber una presentación Que es esta Y de ahí Voy a avanzar Todo lo que pueda Y los voy a ir pues Segmentando los capítulos ¿No? Voy a ir segmentando los capítulos Entonces Estos los vamos a separar Eh De manera abrupta Por así decirlo Pero Eh Los vamos a A dividir De la mejor manera posible ¿No? Entonces vamos a seguir aquí Suéltate ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Oh ¿Cómo llegaron ustedes dos aquí? Otra vez aquí Balanceate Salta Y agárrate ahí Bien, bien, bien Y ahora Tengo que soltar Y agarrarme Claro, claro, claro Si no pasaba de largo ¿Para dónde? Para acá Para acá Para acá Vamos Vamos Salta Bien Lo bueno es que ya no tengo Aquí no tengo que apachar nada más A ver Suéltate con Z Y ahí vas Cortador de naves Joder Oye Hay que irnos Sí Qué buena vista Cortador de naves Allá va el track track Attack track El attack track Aquí hay algo Aquí hay Partes Un montón de Un montón de 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 piezas de los drones De los clones Y de también de los Del imperio Está bastante surtido esto ¿Por dónde me voy? Permiso, señores Aquí no hay nada ¿Por aquí? ¿Por arriba? ¿En serio? ¿Cómo va eso? Sube, sube, Carl Bien, bien, bien Por acá Deprisa Hay que terminar Antes de que empiecen A cortar esta ala Vamos a empezar Por aquí, por aquí Por aquí Cuidado Con mucho cuidado Cuidado ahí Bien, 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 bien Usa la palanca Del control manual Usa la palanca Del control manual Usa la palanca Salta Ay, ay, ay Jalar Lo tengo Es tu turno Aguardo Ok, 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 ok Pasa, pasa Ahora para allá Joder Cuidado, cuidado Sigo aquí Pasa, pasa, pasa Me diste un susto, amigo No me estés jodiendo Dale ahí Ahí Bien Ahora esta también Listo Aguardo Ya lo tengo Pasa, pasa, pasa Pasa, Carl Bien, bien, bien Ven aquí arriba Ahora sube, sube Ven a ver esto Es un casa jedi Qué suerte Un gran día Para los chatarreros Esta pila ¿Cuánto lleva aquí? ¿Cuatro años? Sí A ver El piloto habrá caído En un fulgor de gloria Es un jedi Qué tragedia Siempre dije Que no todos eran traidores Sí, tal vez Sí, tal vez Creo que es nuestro día de suerte El imperio sacará Un buen material de esta De la rebelión De la, sí De la rebelión Aquí vamos a desarmar Naves caídas de la guerra Y todo para que construyan Unas nuevas Qué farsa, ¿no? Arriesgamos el pellejo Por los jefes Y la paga era mejor En tiempos de la república Oye, ten cuidado Con lo que dices Escúchame Una comisión así Puede sacarte De esta húmeda roca ¿Por qué crees Que quiero irme? Por favor, Cal Eres solo un chico No querrás terminar Como yo Tomo Con el tiempo Tendrás que irte Y vivir la vida Hallar tu destino Lo que tú digas Deberíamos bajar Oye, no me estás escurado ¿Qué fue eso? Oh Joder Desprendieron el ala Joder Wow Guíaste para la derecha No Para acá Te vas a caer ahí Escúchame Wow, 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 wow Apúrate Qué difícil está esto Dale Cuidado ahí Wow, wow, wow Braw ¿Estás bien? Cal No No puedo subir Braw Resiste Wow, wow, wow Se va a caer Se va a caer No te sueltes Yo No resisto más Se va a caer No ¿Qué es lo que está? Uno, fuerza ¿Estás bien, Braw? Estoy bien Solo Atrapado No hay piloto Oh, oh Quítate, robot Nos sacaré de aquí Resiste Wow, wow, wow Cuidado ahí Cuidado Estás averiado Ahorita No, ahorita No estoy controlando La ya, ¿oh? Resiste Muy cinemática esto Wow, wow Qué buena banda sonora Braw Y sé la fuerza ¿Estás bien? Sí Saca la pierna Bien, tenemos que Hay que, nos ven Qué diablos No digas nada ¿Pero qué pasó? ¿Fuiste tú? ¿Qué cosa? Eso Eso fue la fuerza, ¿cierto? Olvida lo que es Callate No, pero los he visto Conozco las historias Las he oído También una recompensa Sí Lo sé Sí, de acuerdo Hay que ir con cuidado Sí Callate En comienzo Conociendo un poco Los controles ¿Te encuentras bien? Bien Sí ¿Tú? Sí Cal Trabajo contigo Hace tiempo Sí Nunca te había visto Hacer algo así Callate Hemos pasado por el infierno Juntos Y Conozco el riesgo Que tomaste por mí Es que Es que no sé cómo pagarte Ni lo menciones Sí Callate Oye No te preocupes por mí Pero este lugar No es seguro Ajá Deberías Ya sabes Desaparecer Solo necesito volver Por mi mochila Dappers me debe un favor Dappers Dicen que estaba En Arsada Sí No me verás Por un tiempo, Brauf Sí Está bien Está bien, Cal Descansa Un pestañazo el que diste Ay no Estaré soñando O este se me fue Ya Vamos por acá Cuidado ahí Permiso Brauf Abrir No hay nada La ambientación Está buenísima Brauf Espera Allá va Allá va Ey Este ya se me puso Extraño ¿A dónde vas? ¿Qué es este cabrón? Abre Wow 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 Momento Esto ya se me estaba volviendo Alerta Ahí es la alarma La alerta Mira bien ahí De ese lado Hijo de la Uy no 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 Aprendiz Mira bien Ahora tapal Confía Solo En la fuerza Ok Ok si estaba soñando El tren se detuvo Si Algo está pasando Todos de pie Identificaciones listas Uh oh Salgan y hagan una pila Tal vez sea otra Inspección por contrabando Inspección por contrabando Pues no me parece No me parece Que hayan tan Joder Tanto alboroto por contrabando Ah no si Eso es nada importante Joder Estos son todos Si Segunda hermana Si Segunda hermana Buscamos a un peligroso fugitivo Segunda hermana No es un anarquista común Sino un devoto De la traicionera Orden Jedi No entregar a este Traidor Resultará en una Acusación de sedición Pero como saben que Entrégate ahora O todos los presentes Enfrentarán Una ejecución Sumaria Joder Creo que Alguien debe dar un paso adelante Yo Trabajo aquí Desde hace mucho tiempo Antes de la guerra En el ajuste Y rearmado de naves El mejor de la galaxia Luego llegó el imperio Los ingenieros Son chatarreros Los obreros Empezaron a trabajar Brauf Todos sabemos la verdad Solo que Tenemos que decirla Para el imperio Todos somos prescindibles Si Cuidado Hijo de la No Cuidado Mira esto Un sable de mi Joder Ay no Encontré al Jedi Joder Buscando la perforación Son super Si Bastante Me imagino Cuidado No me preguntes Tengo un polizón Oye No reportes esto Dale Uh Va afuera Yiii Se viene lo bueno A ver Voy a irme por aquí atrás No No puedo abrir aquí La puerta No la puedo romper A ver Con clic derecho Te cubres Con este Haces esto Sostenido No hace nada El de en medio No A ver Corriendo Ok Escuchaste el comunicado Jedi Asentos No pasará de aquí Mantén presionado Para bloquear los disparos Ok No 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 Tu energía se bloqueó O disminuye cuando Bloqueas ataques Ah ok Lo de abajo Ok Dale Justo antes del impacto Del disparo Del blaster Ok Uh para disparo Ok me parece Buenísimo Justo antes del blaster Puedo dispararle esa Dale Devolverlo Uh Buenísimo Buenísimo Ah pues ya me bajaron Un poco de vida Seguí la compuerta de carga Dale Dale Cabrón Aquí no me va a estar sellando nada De actuar Ay no Ya Ahí Tenía que romperlos A ver Ahora Uh Se mira Impresionante Una salida Ah Agárrate Ven para acá Debo seguir Ah Aquí ya Bien 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 A ver estos son más jodidos Decidí descansar Enfocar el objetivo Así te preparas El objetivo Este Descansarás al morir Stormtrooper Este ya Ok Este ya Cambiar Escuche algo Espero confirmación Dale Enfréntanos No No puedo Aherirlo Espero que haya refuerzos En camino Dale 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 Uh Ante pulsada Para bloquear La mayoría De los ataques Ok Vale Mi energía De bloqueo Disminuye cuando Obviamente Justo antes Del ataque Del enemigo Puedes Pararlo Ok Dale Oh Buenísimo Usa para Parar Para deshabilitar Desestabilizar Al enemigo Uno para ralentizar Al enemigo A ver Te alcanzaré Espere Eres un cobarde Ok Usa la fuerza Para objetos Del entorno Azul Aquí A ver Ahí 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 Sube 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 Buenísimo Dale Puedo destruirte Sin problema Me estás Me estás jodiendo Ahorita Vamos 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 El fugitivo Viene por aquí Estoy listo Seguro Ahí va Fuera aquí Bueno está Por aquí Tiene que ser por aquí Si por aquí Vamos Alta bien Alta Para aquí Arriba Si Venga Bien 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 Hay unos Cuantos Tenemos Un entroso Aquí Entren Aquí Entren Buenísimo Dale Soy El único Venite pues Buenísimo Z Rodar Y Esquivar Ok Está pero difícil Usar eso Sería más fácil Ponérmelo en otro En control En alt Si me lo voy a poner A ver Un segundo A ver Si ahora Si está más fácil Así Controla Bien Rompe Estas cosas No hay nada más Por aquí Ve al frente Para el tren Para el tren ¿Quién está? ¿Se está hablando el solito? Uy No hay no Debo cubrirme Joder 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 Ane Si para correr En la ráfaga Dale 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 Uy Dale 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 ¡Párate, párate ahí! ¡Debo bajarme! ¡Agárrate! Ahora sube, sube, sube ¡Joder! ¡Esto es malo! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Acá! ¡Joder! ¡Hace parada! ¡Uy! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Súbete! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Párate, párate! ¡Bien! ¡Ay, joder! ¿Quién? ¿Y estos quién son? ¡Venimos aquí! ¡¿Quién eres?! ¡No hay tiempo! ¡Sigue avanzando! ¡Te recogeremos cuando podamos! Ok Ok Esperemos cuando podamos ¡Sigue avanzar! ¡A la canal ahí! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Corre! Bien, bien, bien Súbete, súbete, súbete Súbete, aquí a la derecha Para arriba Súbete Ahí, súbete, bien Joder, ah, vente, ah No Dale Ahí, buenísimo, ah Y este, dale Disparen, ah, disparen aquí Así les doy, ah Dale, 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 aquí Tendré que cubrir el puesto Dale Bien, buenísimo, ah Pasa Dale Dale Tírame Como viste, está Dale Dale Buenísimo Ya no voy tan bien El tren se detuvo Vamos a aparecer Vamos a ver por aquí Cuidado Ya está Joder Parece el halcón, ah Parece Por eso digo parece Esto no es bueno Ah, no Hijos de su pifo Wow, 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 wow Ay, no, 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 no Cuidado Joder Joder Abrame la puerta Uh Uuuuuh. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Fugétame! Buenísimo, buenísimo. Ok. ¡Súbeme, cabrón! ¡Súbeme! ¡Joder! Y ahora aquí como foco... ¡Uhh! ¡Agárrate! Y el robotío, agárrate el robotío. ¡Jajaja! 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 Aquí voy a morir un montón de veces. De una vez les digo, ah. ¡Ah! ¿Vas a algún lado? ¡No! ¡Estoy paseando por aquí! Esa postura la reconozco. Tal vez fuiste entrenado después de todo. ¿Quién fue tu maestro? ¿Padawán? ¿Alguien a quien maté, tal vez? Puede ser. Dime que Jedi dio su vida para que tú vivieras. A ver, segunda hermana. ¡Uy! ¡No, no, no! No, cabrón. A mí no me vengas con esas tus cosas, ah. Esto es demasiado fácil. No puedes unir por siempre. ¡Ajá! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, cabrón! ¡Uy! ¡Ajá! ¡No! ¡Dale! ¡Dale, cabrón! ¡Dale! 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 no, no si salta cuidado que este es el otro, regresa capitán joder y esta bien aventurada que jocoteada esa super espacio ahorita super salto si ok muy bien apaga esa cosa y toma asiento gracias por la ayuda ¿quienes son ustedes? mi nombre es y este es mi capitán gris tritus si la mantis es mi nave pero es mejor que prestes atención a esta dama y bien quien eres que estés pero esa quien era una inquisidora imperial usa la fuerza y caza jedi sobrevivientes y ahora que sabe quien eres no se detendrá hasta que ella te destruya como sabes tanto porque me ayudas yo creo que va a ser también comunicaciones imperiales oímos que los inquisidores venían a braca y entramos en acción y cual es la recompensa por un jedi actualmente a eso le llamas gratitud escucha lo entiendo has sobrevivido solo por tanto tiempo que te es imposible confiar en alguien y eso te mantuvo vivo pero tratamos con algo más grande que solo sobrevivir como que? como reconstruir la orden jedi ok ustedes hay alguien más que? no es suficiente para ti el consejo jedi desapareció si desapareció después de la orden 66 ya nada casi que nada quedo ah soy todo lo que tienen soy todo lo que tienen y después de que Anakin llegó a al templo se acuerda ya bueno mientras tanto intenta relajarte intenta relajarte ve estás a salvo mataron a mi amigo me acaban casi que de matar y tu me dices que me relaje tendras que irte y vivir la vida hallar tu destino cal cuidado estabas hablando dormido bicho raro bicho raro me dices tú ya te vistes en un espejo bueno vamos a dejar este primer capítulo aquí ya saben si les ha gustado pues denme un buen like compártelo en sus redes sociales ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayudan a que siga creciendo este su canal no se les olvide darle de suscribirse denle en la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo y bueno estamos aquí comenzando este tremendo temazo estamos en la nave de estos personajes que me ayudaron estoy devastado porque mataron a mi compañero descubrieron que soy aprendiz de jedi y me están persiguiendo entonces como les dije vamos a hacer este primer capítulo así después ya van a ir por cortes secuenciales obviamente pero es para tener una fluidez en el juego no entonces lo dejaremos aquí espero les haya gustado yo soy jd y nos veremos en el siguiente saludos un saludo un saludo un saludo un saludo